10 de la mañana, 12 minutos, y ahora sí presentamos a nuestro compañero Manuel Castro. ¿Cómo estás, Manuel? Buen comienzo de semana. Igualmente, Sofía. Vamos a ver cómo sigue la situación en la zona de Nagorno-Karabaj, entre Azerbaiyán y Armenia. Recordamos que todo, y lo hemos comentado, desde que hay problemas de este tipo entre distintas comunidades, una herencia del Imperio de los Sares y de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, cuando había distintas repúblicas, bueno, los Sares eran los Sares de todas las Rusias y esos eran todos los territorios, entonces podía haber pequeñas comunidades o distintas comunidades de origen étnico diferente y de religión diferente. Total, todas respondían a Moscú, pero cuando algunas de ellas, a partir del colapso de la Unión Soviética en el 91, empiezan algunos a formarse estados independientes y Rusia empieza a achicarse un poco, muchos de esos países tuvieron esas pequeñas o esas islas de comunidades étnico-lingüísticas diferentes en territorios que por ahí estaban en la mitad de un país, como es el caso de Azerbaiyán con los armenios étnicos de Nagorno-Karabaj. Esto para tener una idea somera sobre esa situación. Lo mismo pasa en Abjasia, Osetia del Sur, en la parte de Georgia y otras. Pero, ¿qué es lo que sucede? Porque nosotros les venimos comentando que después de una acción directa por parte de las fuerzas aseríes, un ejército bastante poderoso, tienen una inversión por parte de Bakú muy importante, se tomó el enclave de Nagorno-Karabaj y se está hablando de la restitución del territorio porque está en territorio aserí. El primer ministro armenio, Nikol Pashinyan, criticó las alianzas actuales de su país haciendo alusión a sus relaciones de larga data con Moscú, heredadas de la época en que Armenia formaba parte de la Unión Soviética. Los sistemas de seguridad exterior en los que participa Armenia, es lo que dijo Pashinyan, demostraron ser ineficaces para proteger su seguridad y sus intereses. Esto lo dijo, esto es un discurso televisado, cuatro días después de que Azerbaiyán recuperara el control sobre Nagorno-Karabaj, luego de que los combatientes separatistas armenios decidieran deponer las armas. Siguió diciendo, Armenia nunca ha renunciado a sus obligaciones ni ha traicionado a sus aliados, pero el análisis de la situación muestra que los sistemas de seguridad y los aliados con los que contamos desde hace tiempo se fijaron como objetivo mostrar nuestra vulnerabilidad, que siempre la ha tenido Armenia, no es de ahora, y la incapacidad del pueblo armenio para tener un Estado independiente. Ya les comenté que esas zonas, distintas zonas, tienen complicaciones que antes no se notaban y ahora sí. Siguió diciendo que Armenia, bueno, forma parte de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, del que forman parte territorios que antes formaban parte de la Unión Soviética, que es una alianza que lidera Rusia. Sin embargo, ya había dado señales de alejamiento, incluso antes de la ofensiva del ejército de Azerbaiyán en Nagorno-Karabaj. Además, Armenia no quiso formar parte o recibir a las maniobras de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, e hizo ejercicios militares con los Estados Unidos, lo cual al Moscú no le gustó absolutamente nada. Bueno, ahí está, hay muchos intereses de los Estados Unidos en esa zona para socavar a Rusia, desde hace tiempo, no es de ahora, estaba Clinton, que la idea fue desmembrar Rusia. Y además, recordamos que Rusia también está haciendo lo propio en la zona del África, que era señorío exclusivo de los franceses. De hecho, se echa la tricolor y se quiere la tricolor, pero la rusa. En mayo de 2023, Pashinyan mencionó la posibilidad de que Armenia se retirara de la OTSC, siempre en relación con este caso del enclave de Nagorno-Karabaj. En las negociaciones de Nagorno-Karabaj participa, obviamente, como mediadora, Rusia. ¡Gracias!